acerca de la excitación de los hombres. ¿Qué cosas tenemos que tener presentes cuando hablamos de la excitación masculina? Que, híjole, tantos dolores de cabeza puede llegar a generarle a los hombres y a las mujeres el que el hombre tenga y sostenga su erección. Híjole, hay muchísimos hombres que sufren este proceso y de verdad es como complicado, ¿no? Si algo lo estás sufriendo, que puedas llegar a tener, a vivir placer y a dárselo a tu pareja. Entonces, hoy queremos platicar contigo qué cosas son importantes en torno a la excitación masculina. Y bueno, creo que es mucho más lo que se habla de la excitación femenina porque sí, definitivamente es que las mujeres somos complicadas para lograr el grado de excitación o con la facilidad que la tienen los hombres, pero también pensamos que los hombres simplemente por ser hombres ya tienen que querer todo el tiempo, tienen que estar listos y tienen que aparte durar no sé cuánto tiempo y eso, híjole, definitivamente puede llegar a ser una causa muy, muy fuerte de estrés. Entonces, ese es el tema que proponemos hoy. ¿Qué hay que saber acerca de la excitación masculina? Pero como todos los días estamos abiertos y disponibles para responder tus preguntas. Quiero platicarte, estas últimas horas he tenido muchas experiencias muy, muy agradables. Entonces, tuve la oportunidad de ir a una reunión de compañeros de preparatoria y fíjate, es bien interesante las cosas que puedes rescatar cuando te das la oportunidad de volverte a reencontrar con personas a las cuales hace mucho tiempo no veías, no voy a decir cuántos tiempos, no, no voy a decirlo, no, despreocúpense, no voy a, ustedes saben que yo no voy a vacunarme de edad. Pero fíjate que es interesante cómo puede cambiar la perspectiva de tu experiencia, ¿no? Cómo pasan los años, cómo te puedes dar cuenta, cómo muchas veces al verte diariamente en el espejo, pues no estás consciente tanto de tus cambios personales y cuando llega un momento en que se los ves a alguien más y dices, tú, ay caray, ¿no? El tiempo sí pasa y es una buena oportunidad para reflexionar qué has hecho con el tiempo de tu vida, no necesariamente porque te compares con otras personas, sino porque lo cierto es que nos da un parámetro, ¿no? De entendimiento, de metas. ¿Qué tan satisfecho? Esta sería la pregunta que quisiera decirte y esto es solamente para que tú lo reflexiones. ¿Qué tan satisfecho o satisfecha estás con tu propia vida, con lo que estás haciendo, con este momento de tu vida? No sé si estás en la década de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, probablemente de los 60, pero qué tan feliz eres con tu vida, estás donde quieres estar, estás con quien quieres estar, estás haciendo lo que quieres hacer, sabes hacia dónde vas y qué es lo que sigue de tu vida o simplemente estás en el a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver quién me dice, a ver si pega, a ver qué hago después. Es que esto es muy interesante, ¿sabes? Entonces, muchas veces estamos tan metidos en lo cotidiano, en el día a día y olvidamos planear nuestra vida, olvidamos planear nuestras acciones y lo cierto es que lo que sucede mañana es la consecuencia de lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, sí, me dicen acá en Periscope, son las preguntas del millón, pero creo que son las preguntas que no deberíamos dejar de lado de vez en cuando en nuestra vida, o sea, es, híjole, decidí casarme con alguien, estoy con esta persona, tenemos muchas cosas en común, pero la realidad es que también hay otras cosas que me hacen falta y eso no significa que entonces ya sea una condena el seguir con esta persona porque ya tengo los hijos, ya tengo la hipoteca o ya tengo demasiado tiempo y para qué empezar con alguien más. Significa que entonces, si te estás dando cuenta que algo no está funcionando, ¿qué puedes hacer al respecto? Y antes de apuntar y de señalar a la otra persona es, ¿qué estás haciendo en tu propia vida? Hoy, hoy es el primer día de marzo y bueno, si te gusta pensar, como muchas personas lo hacemos en números y en ciclos, ¿qué crees? Es una muy buena oportunidad a que empieces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer de este marzo? ¿Qué quieres hacer de este 2018? Pues de bueno, date la oportunidad, reflexiona un poquito y la otra cosa muy interesante es, ¿sabes? Los seres humanos tememos mucho al cambio porque el cambio nos trae situaciones inciertas y muchas veces nos apegamos a esto de más vale malo conocido que bueno por conocer, lo cierto es que los cambios no son de la noche a la mañana y tampoco son dramáticos y trascendentales, O sea, puedes hacerlo pequeño a pequeño e irte acercando a lo mejor que para el 2000, para estés más cerca de donde quieres estar. De verdad yo te pregunto, ¿eres feliz? ¿Estás donde quieres estar? ¿Estás con quien quieres estar? ¿Haces lo que quieres hacer? Pues bueno, empieza a hacer lo que tenga que suceder para que esto sea mejor. Y algo que puedes por supuesto poner en práctica todos los días de tu relación de pareja son esos pequeños tips, esos pequeños consejos que te damos y que hoy por ser jueves, hoy por ser jueves, toca la tarea de la semana. Y hemos dicho lo importante que es no solamente lo que está sucediendo, lo que se hace, sino lo que se piensa, se dice y sobre todo se comparte. Hoy te invitamos a que la tarea sea fantasear sobre sexo en un lugar o en una posición excitante. En esta ocasión ustedes pueden regalarse un momento lleno de erotismo. Te invitamos a que fantaseen sobre un lugar, sobre alguna posición que les gustaría intentar y se lo describas a tu pareja como te gustaría que fuera, en qué lugar, haciendo qué. trata de ser lo más, más explícito, explícita posible. Describe cada una de las situaciones, de las acciones, de las posiciones. Invítale a esta fantasía. Y claro, es que si quieres llevarla a la realidad, no olvides decirle e invitarle para que esto se convierta en algo que sea verdadero. Quizá solamente quieras disfrutarlo desde la fantasía y también seguro es que será muy, muy excitante. Recuerda decir amplia y explícitamente todos los detalles de lo que quieres que suceda en esta posición o en este lugar en el cual invites a tu pareja a esta fantasía. Recuerda, la tarea de la semana es fantasear y compartir sobre sexo en un lugar o una posición excitante. Si ocupas ideas, recuerda que aquí, en Íntimamente con Roberta, todas las semanas te decimos diferentes lugares y diferentes posiciones. Solamente que te atrevas, te permitas a fantasear y hoy a compartir. ¡Hola, Facebook! ¿Cómo están? Yo un poco, este... ¿La boca no está pareja? Hola, Facebook! ¿Cómo están? Este... ¿Tienen alguna duda o pregunta que nos quieran compartir? Este momento puede ser bueno. Si no lo quieren hacer en público, nos lo pueden enviar vía WhatsApp. Ya saben, nuestro WhatsApp es el 664-123-6969. Ese es nuestro WhatsApp. A ver... ¿Qué está? Muchas gracias por los corazoncitos en Periscope. Ya saben que yo a estas horas me empiezo con la alergia. Digo que debe ser esta esponja cochina. Voy a ver qué dicen aquí en Facebook. Elisa. ¡Hola, Elisa! Siet. ¿Ese es tu nombre? Eh... ¡Hola, Gerardo! ¡Hola, David! ¡Gracias! ¡Jorge! ¿Cómo estás? ¡Van a hablar de los chiles! Eh... Gerardo. ¡Hola! Eh... Mariano Ortiz. ¡Hola, Maestra! ¡Hola, Mariano! ¡Hola a Antonio Arellano! ¡Rebeca Solís! ¡Qué bien te ves de Serinita! Fíjate que es cierto lo que dijeron ustedes ayer. Este... Yo nada más pensaba que fuera rojo, pero sí como que este... este tono de rojo parece de la sirenita, ¿no? De... The Little Mermaid. Tienes toda la razón. Parece de Ariel. Se ve muy, muy, muy arielesco. Eh... Les cuento que el día de ayer pues fui a esta reunión de compañeros de la prepa que fue muy interesante. Eh... El día de hoy también fui a un desayuno muy... Este... Con unas mujeres de la política mexicana, ¿no? Muy interesante ver cómo cada persona nos vamos desarrollando y vamos haciendo nuestra personalidad. No sé si en función de lo que hacemos o lo que hacemos, lo hacemos por nuestra personalidad, pero es muy padre poder tener la oportunidad de estar con personas que son tan diferentes. ¿Sabes? Entonces, este... Pues muy complacida de cómo ha iniciado marzo. Llevamos un día y, bueno, vamos viendo qué sorpresa nos trae, ¿no? Definitivamente cuando piensas y vibras diferente tu vida cambia. Es justo lo que atraes. Les platiqué que fui con mi cardiólogo y que la... Bueno, ahora les platico. Y estamos aquí de regreso. Hoy vamos a platicar acerca de qué cosas hay que saber en torno de la excitación masculina. ¿Tienes alguna duda en torno a sexualidad y de pareja? Este es el momento. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. El medio que estamos aquí para responder tus preguntas. Estás bienvenido a marzo. Es lo que nos mandan como mensaje. Y sí, efectivo, bienvenido. Porque la manera en la que lo recibimos seguro es que va a ayudar a los resultados que lleguemos a tener. Nos mandan un mensaje hoy, sí, Roberta, que los niños nos ilustren. La verdad es un tema que las mujeres poco sabemos. Ojalá te hablen hombres de verdad. Sí que queremos saber. Este, pues no sé qué decirte con lo de hombre de verdad. ¿Verdad? Este, fíjate que no hace mucho estuve en consulta con una mujer que su marido le decía es que no eres una mujer, ¿no? Ay, a ver, o sea, si nos vamos a quedar con conceptos de lo que significa ser un hombre y una mujer de verdad, pues, este, nos vamos a limitar. Pero fíjate que sí estoy de acuerdo contigo. Venus, me encantaría que los hombres hablen y digan lo que a mí me dicen en consulta, que es justo por eso que disfruto tantísimo el tema que trabajo en el consultorio desde hace. Oigan, ya les platiqué. Fíjense que en marzo, en marzo, mi consultorio cumple años. Estoy cumpliendo 11 años de tener la fortuna, el orgullo, el privilegio de atender la consulta privada. Y justo estoy buscando qué regalito poder hacer y dar. Y, este, 11 años donde he escuchado muchos hombres. Muchos hombres que de verdad es que sufren también la sexualidad. Que de verdad es que la viven con mucha ansiedad. Que la viven con mucha demanda. Y que por eso es que hoy queremos platicar acerca de esas otras cosas que las mujeres también deberíamos de saber y de considerar para no pasarnos de, dirían comúnmente, no pasarnos de lanza, pedirles y exigirles más de lo que los hombres también tienen que dar. Creo que esta historia, a veces, del feminismo, olvidamos también la cuestión de lo que ellos viven. Y hoy quiero que los hombres, hombres hablen. Es más, mándenos sus mensajes, mándenos sus whatsapps. Piensen que este es el momento para decirnos a las mujeres aquellas cosas que a lo mejor les da vergüenza, les da pena decir en la intimidad, pero aprovecha esta plataforma. El cuerpo de un hombre experimenta muchos cambios durante la excitación que favorecen la relajación y en buen estado de ánimo al terminar el encuentro sexual. Esto lo dice un estudio de la Universidad de Illinois. Claro que nosotros sabemos acerca de esto, ¿no? Incluso sabemos que hay muchos hombres que utilizan el sexo como un mecanismo de liberación de estrés. Entonces, han tenido un día muy pesado en el trabajo. Quieren llegar a casa y tener un encuentro erótico porque esto no solamente es que les va a disminuir el estrés, sino que les ayuda para poder conciliar el sueño, para poder dormir bien. Tema complicado porque para las mujeres el sexo no necesariamente o no puede ser visto solamente como una liberación de tensión, sino que para las mujeres muchas veces implica este proceso de que la relación de pareja se encuentre en una óptima situación, sobre todo de intimidad y otras cosas, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante esto, donde el hecho de que los hombres y las mujeres vivamos el erotismo desde un lugar diferente y que a lo mejor a muchas mujeres les cuesta trabajo pensar que es a lo mejor solamente algo así, ¿sabes qué? El día estuvo súper pesado, ¿qué onda? Este, un ratito de placer, ¿no? Pudiera ser algo más bueno para poder coincidir. Si nos vamos a hablar de lo más básico, de lo más básico, pues bueno, podemos tener presente que los cambios físicos en los hombres son mucho más fáciles de percibir, ¿no? Digo, pues hay a veces, hay veces en que hasta aún vestidos podemos darnos cuenta de eso, sobre todo. Aquí es donde también me gustaría que nos platicaran de esos accidentes incómodos que les llegue a suceder los hombres cuando sufren que se les nota la erección, ¿no? Ya ves que si de repente andan, no sé, con ciertos pantalones o con cierta tela, ups, no pueden esconder que han tenido una erección y eso también nos hace pasar momentos muy penosos, ¿no? Las mujeres no necesariamente se nos nota, aunque sí, efectivamente hay momentos en que la ruborización, la ruborización, ¿no?, facial, puede llegar a denotarnos, pero realmente no es nada similar a lo que llega a sucederles a los hombres. Y bueno, esto por supuesto que tiene que ver con que la excitación, esta señal que manda el cerebro gracias al óxido nítrico, lo que hace es aumentar la circulación sanguínea que concentra la mayoría de la sangre en el área de la pelvis y ayuda a que se dé la erección del pene. Lo interesante aquí es que la intensidad de esta erección va a depender de los estímulos sexuales y aquí es donde tenemos que tener presente las mujeres lo que va sucediendo. Hay, de verdad, fíjate que esto te la debo, pero sé que, bueno, a raíz de lo que ha sido el Viagra se ha popularizado mucho esta escala de grado de erección, ¿no? Lo que te debo es saber si es que esto existía desde antes de Viagra o existe a raíz de Viagra. Entonces, grado, grado, grado cero, no, grado uno, es como totalmente en reposo, ¿no? Grado dos empieza a tener volumen, pero no tiene necesariamente firmeza. Grado tres tiene una firmeza, pero todavía puede darse más, ¿no? Y, este, no es en el grado máximo total. Y grado cuatro es, pues, esa erección de que incluso ya llega a dar un giro de, pues, 90, 180 grados, que incluso es pegada al abdomen, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que este tipo de erecciones van cambiando en torno a la edad, y eso es algo muy importante de entender. Empieza a disminuir, pero, por ejemplo, podemos decir que a partir de los 50, de los 55 años, lo máximo que podrá llegar a tener de erección un hombre de forma espontánea y sin contacto sería el grado tres, por lo que entonces se convierte ya en importante y en necesaria la estimulación. Esto es el contacto. Y esto es algo que necesitamos tener presente las mujeres para dos cosas. Una, hay muchas mujeres que se enojan y se molestan porque se dan cuenta que su hombre se está tocando al momento de estar con ellas. Y entonces ellas piensan que es porque ellas no son lo suficientemente atractivas o porque él está pensando en alguien más y por eso se está estimulando. Esto no necesariamente es así. Y lo digo no necesariamente porque, bueno, finalmente cada quien sabe qué pone en su cabeza. Pero lo cierto es que se necesita el contacto. Esto es la estimulación sensorial directa en el pene para que la erección se intensifique. Si esto no lo tenemos presente, entonces podemos llenarnos la cabeza o hacer importante el hecho de esta situación, empezar a sentirnos nosotros mal y no colaborar con el encuentro. Ahora bien, es que si ya lo sabes, pues a lo mejor hasta incluso pudieras empezar a ayudarle a tu pareja con esto, ¿no? O sea, sabemos que este tipo de estimulación nos va a ayudar a los dos. Pues, bueno, vamos a colaborar en esto. Vamos a tocar, a buscar qué formas son de estimulación a la que pueden serle más placentero y participar de esto, ¿no? Es parte de los cambios que nuestros cuerpos van a tener y que la manera en la que lleguemos a asimilarlos y a integrar juegos al respecto será mucho más placentero y saludable nuestro desarrollo y nuestro erotismo. Vamos a responder una llamada al 682-3450-619-688-2000. Muy buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? ¿Antonio Juárez? ¿Qué nos quieres compartir, Antonio? Pues, una duda o pregunta nos vamos a entre. A mí mismo pasa en las mañanas, ahora que hay frío, doctora, que hay erecciones. Ajá. Y aparte, los ejercicios se ponen así duritos. No sé si sea por frío o a qué se ve. ¿Esto no te sucede si no hace frío? Si no hace frío, no. Y el tiempo de frío, como ahorita, en las mañanas, con la erección y los ejercicios se ponen así duritos. Ajá. Y la verdad es que, pues, es diferente. Yo ya no, pues, yo no lloro al 100%, sino con la ayuda de la pacifita. ¿Cuántos años tienes, Antonio? ¿Cuántos años tienes, Julio? 57. 57. En fríos. Oye, ¿y no tienes erecciones por la mañana? ¿Ale? ¿Por la mañana no tienes erecciones? Sí, no digo que está por el frío. Sí, por eso, pero si no hace frío, no tienes. Ah, no, a menos que toque a alguna mujer. Ok. ¿Ni en la noche? Tocando a la mujer, sí. Pero yo me refiero a que en la mañana por el frío, hasta los ejercicios se ponen así como duritos. Ajá, ajá. Y la erección, pues, es diario en la mañana por el frío. Ajá. Y regularmente, pues, sí que hay erección, pero solamente tocando a la mujer. Ajá. Mira, este, híjole, ¿padeces diabetes? No, doctor. No. Mira, la erección matutina es un signo que para nosotros nos indica que el funcionamiento del cuerpo está al 100 y tiene que ver con diferentes elementos. Tiene que ver con que en la mañana hay un pico muy fuerte de testosterona, pero también es un mecanismo que el propio cuerpo hace como una forma de, poniéndolo en términos muy prácticos, como de evitar que te orines mientras estás dormido, ¿no? Entonces, es un fenómeno totalmente natural. El hecho es que, por ejemplo, por el frío, entonces, nuestro cuerpo tiende a, resumiendolo, diciéndolo muy breve, es, tendemos a ir más al baño, ¿no? O sea, orinar más. Entonces, durante la noche es mucho más probable que también llegue a suceder este impacto de la temperatura en tu cuerpo. Y por eso es que se nota este impacto de tener la erección, ¿no? Habrá personas que van a, que en el frío se levantan al baño durante la madrugada y, pues, bueno, ese es un mecanismo. El tuyo, no. Bueno, tu cuerpo te espera hasta que te despiertes, pero esa es la forma en la que compensa y que ayuda a que esto no suceda, ¿sabes? Entonces, aquí la parte interesante es, estás muy joven para que las erecciones hayan desaparecido, las erecciones matutinas, y yo te sugeriría que la mejor, digo, bueno, si, ¿quién te, quién te recomendó la pastilla? Pues, nomás puedo ir, en su mentalidad. ¿Y hace cuánto que desaparecieron esas erecciones matutinas? No, pues, que yo me acuerdo como los 40 años, doctora. Pues, muy joven. Tengo contactos y hay una erección. Ajá. O sea, no tienes dificultad para conseguir una erección, pero entonces, ¿por qué usas las pastillas? Ah, pues, para durar más dos horas. Ah, entonces tienes problema para controlar la eyaculación. Sí, porque ya yo, 40 años, pues, ya no rindo como cuando tenía más, menos, ¿verdad? Vamos, que se usaba una hora y media, ya después del 40 años, ya empezó a disminuir el rendimiento. Fíjate, qué interesante. Entonces, el hecho de que tomes la pastilla te ayuda a tener la seguridad de que la erección va a mantenerse y por eso puede durar más tiempo. Ajá. Ajá. Sí, y quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que es precisamente por eso, ¿no? Explicándoles es, la pastilla solamente sirve para que se dé más irrigación sanguínea y la erección se intensifique. El tema es que muchas veces los hombres empiezan a preocuparse de que la erección desaparezca y por eso pueden perder control en la eyaculación. A mí me parece que muy joven, este, desaparecieron tus erecciones matutinas, ¿no? Entonces, este, si bien es cierto que van cambiando porque en un principio, pues, es todos los días y luego ya se van espaciando, pero de verdad es que estás como muy joven, 57 años, para que, para que ya no estén. Entonces, a lo mejor pudieras, digo, creo que has encontrado un equilibrio con las pastillas. Te sugeriría que sí vayas con un médico porque no es bueno automedicarse, ¿no? Las pastillas pueden funcionar si nuestro cuerpo está en las condiciones necesarias para soportarlas y tú no te evaluaste antes. Entonces, solo por no dejar el que, asegúrate que alguien te pueda decir que está bien, que te ajuste la dosis necesaria y, pues, tal cual, ¿no? O sea, si ya encontraste un mecanismo de equilibrio, pues, adelante con esto, pero sí te diría, aprovecha que vayas a esta revisión, ve con un urológo, coméntale porque estás muy joven para que las erecciones matutinas hayan desaparecido totalmente. Muy bien, doctora. Sí, gracias, Antonio. Muy bien, doctora, muy bien. Hasta luego. Fíjate que me parece importante, les voy a hablar ahorita de las erecciones matutinas en cuanto regresemos de esta pausa. Ya volvemos, pero déjame te platico acerca de por qué suceden estas y qué es lo que tenemos que hacer como mujeres. Regresamos. Hola, Erika. Ahorita voy a leer tu comentario. Anistro Álvarez Carlos. Hola. Enrique González es que tiene ganas de mirar ajá. Básicamente es por eso. Pablo Martínez, hoy tuve la suerte de coincidir con la transmisión. Gracias. Qué bueno, qué bueno que coincidiste que estás aquí. Ah, pero que estás en la radio. Sí, Perisco. Este es un programa de radio. Por eso hacemos cortes y entramos y salimos del aire. Mientras tanto estoy aquí en redes, en nuestra página de pan, en nuestro perfil y en Perisco. Y también es el momento en el que leo los Whatsapps que estoy recibiendo para atender sus preguntas. Hola, Gerardo. Debiste ir a la reunión ayer. ¿Ustedes también bailan cuando sale el movimiento naranja? Es como muy incentivo, ¿no? ¿No? Movimiento Ciudadano. Hay un número que puede ayudar a combatir el delito. 0-88, guárdalo. 0-88, recuérdalo. 0-88, descárgalo. Pues estuvo padre. Estuvimos hasta la una y media de la mañana. Hasta la una y media de la mañana ahí tengo que levantarte hoy. Pero estuvo muy padre que lo hiciste ahí. Voy a leer estas preguntas. Secretaría de Gobernación. 12 con 34 minutos. Continuamos con más. A través de tu espacio, íntimamente con Roberta. La información del tráfico al momento. Garita de San Isidro. 25 puertas están disponibles. 20 automóviles del lado izquierdo. 140 Ready Lane. 5 en la Sentry. 140 cruce peatonal. 11 puertas. 70 automóviles. Se cae esta cosa. En los carriles regulares. 200 Ready Lane. 60 en la Sentry. Minimal espera en el cruce peatonal. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? En nuestra mega región Tijuana-San Diego. 16 centígrados. Siendo totalmente despejado. No hay probabilidad de lluvia en las próximas 36 horas. No va a llover. En las próximas 36 horas. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-882000. Estamos aquí platicando acerca de las cuestiones de la excitación masculina. Miren, me encanta porque me dicen, me dice Peter, no me gusta salir con ropa deportiva porque el roce de la ropa me causa excitación y eso me da mucha pena. Y él tiene 37 años. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando, ayer, en la época de la secundaria, ¿no? Que tenías que ir a la escuela en pantalones deportivos. Uy, pobrecitos, ¿no? Y luego en la secundaria que aquella cosa tiene vida y voluntad propia. Bueno, creo que siempre la tiene el desgraciado. Pero, este, ya sabes que los trastornaba. No, pobrecillos, que, que sufrimiento. Y bueno, Peter dice que a él todavía le llega a suceder. Sí, de verdad es que es delicioso. Delicioso. Como algunas prendas te pueden dar esta, ay, esta holgura y este roce. Pero bueno, definitivamente me queda claro que no ha de ser divertido para ustedes que las demás personas se den cuenta. Y sobre todo porque es que, ¿sabes qué? Estamos tan acostumbrados a verlo como algo así de, uy, viejo caliente, viejo cochino. Y es del propio cuerpo. O sea, de verdad, es el propio cuerpo que simplemente está reaccionando, ¿no? Nos dice, buenas tardes, señorita. Estoy de acuerdo. Casi siempre a mí me pasa con cualquier excitación, comentario o provocación como ahorita. Sí, este tipo de situaciones donde, no, pues con cualquier video 3X o pensamiento cochambroso se despierta el miembro. Recuerdo que comentó de unas pastillas para durar más, como comentó el señor que le llamó. Sí, y sobre todo las tangas masculinas. Bueno. Ay, las tangas masculinas. Ese es un tema tan interesante, ¿no? Creo que las tangas masculinas no tienen tanto rating como las que tienen las femeninas. Pero bueno, definitivamente hay quien les gusta. Y ya van varios que me preguntan acerca de las pastillas, ¿no? Me niego a decirlo. Yo saben que ustedes siempre les recomiendo algo que pueda funcionarles previa evaluación, ¿no? Entonces, no, no soy partidaria de estar recomendando medicamento cuando no está con las implicaciones necesarias de una evaluación previa. Cierto es que hay medicamentos que pueden ayudar a cambiar nuestra vida sexual. Y lo pongo como tal. Porque no solamente hay medicamentos que ayudan a que dure más la erección, que ayudan a que dure más la eyaculación. Sino también hay muchas sustancias que pueden hacer que perdamos el deseo, que perdamos la capacidad de la erección, que perdamos el orgasmo. Y por eso es importante que los medicamentos se tomen previa evaluación. Y en esta situación interesante de poder reconocer todos tus signos, tus síntomas, la edad, las costumbres y otras tantas. Entonces, no, definitivamente es que no voy a decir cuál es el nombre de la pastilla. No quiero propiciar, y voy a decirle por qué no, de, a ver, déjame te digo, estadísticamente yo creo que de cada 10 pacientes que van a consulta, híjole, pues antes se podía decir que eran 8, a lo mejor ahorita están 106 o 7 hombres, ¿no? Que es mucho más hombres que mujeres en mi consulta, lo cual a mí me parece fascinante. Mi sexo favorito es el hombre, siempre se los he dicho. Pero bueno, de estos hombres, yo creo que el 60% mínimo están yendo a consulta conmigo por eyaculación precoz. Entonces, eso me deja a mí saber que hay muchos hombres que tienen eyaculación precoz. Y que, como nos lo ha dicho quien ya nos habló, muchas veces la eyaculación precoz no tiene que ver con una situación finalmente de cambiar el tiempo de la eyaculación, sino a lo mejor de tener más seguridad en la erección de circunstancias con la pareja y de otras tantas cosas. Entonces, no quiero que ahorita salgan corriendo a comprar un medicamento que aparte es, sí, sí cambia el tiempo de la eyaculación, pero es como un beneficio secundario para lo que verdaderamente es el medicamento que tiene que ver con una interacción a nivel cerebral. Entonces, no, no les voy a decir el medicamento. Si quieren, vayan a una consulta. Y no es porque yo les quiera vender la consulta, es para asegurarme que finalmente es correcto que lo utilicen. Y eso ya lo vemos en el consultorio o, pues bueno, con tu urólogo de confianza. Nos escriben por acá. ¿Cómo abro para que mi, cómo hago para que mi novio se abra más en la intimidad? Plática, sugiérele. Es ahí donde siempre les digo, úsenme. O sea, usa estos videos y le mira, ¿sabes qué? A mí me gustaría esto. Esta mujer dijo esto. ¿Por qué no probamos aquí? Si hacemos esto y si hacemos el otro, eso puede ser una buena opción de empezar a sugerirle, ¿no? Eh, proponen fantasías, como la tarea de hoy que les dijimos, fantaseen en algún lugar o en alguna posición. Y a lo mejor le puedes comentar, ¿sabes qué? Mira, tengo la fantasía de esto. Y ahí te puedes dar cuenta de si te dice, va, ¿no? O es como, oh, pero ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Entonces, esa puede ser una, una opción de cómo iniciar. Ahora, nosotros, yo como sexóloga y como terapeuta sexual es que no solamente atiendo a personas que tienen problemas. Hay muchas veces que hay personas que simplemente me dicen, oye, me quiero divertir más. Oye, quiero aprender trucos. Oye, quiero saber cómo hacer, no sé, un buen sexo oral. Cómo hacer que mi pareja tenga más confianza. Cómo hacer que mi pareja se sienta segura con su cuerpo y cosas así. Entonces, a lo mejor esa puede ser una buena opción. Y ya pasó el 14 de febrero, pero puede ser un regalo de aniversario bastante interesante. Dice Erika, ah, y sí, a mí me pareció súper raro que mi ex me pidiera sexo después del velorio de mi suegro. Creí que estaba loco. No, 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 no tienes una idea de lo común que es el sexo en momentos cuando gana el equipo al cual tú le eres fan. Es súper común esto de, ya sabes, ¿no? En el Super Bowl o en qué sé yo, en la liga o en lo que sea, cuando gana. Y dos, cuando muere alguien. Es como un mecanismo físico, ¿no? De como, es como una manera de saber estoy vivo, de contactar con la vida. Entonces, creo que a nosotros nos genera conflicto porque pensamos, oye, ¿qué no se supone que tendrías que estar triste porque se murió tu papá? Bueno, sí, pero también es una forma en la que me estoy reconfirmando la vida. Entonces, es como un contacto con ello y una forma también de permitir que el dolor emerja. Entonces, bueno, creo que para eso somos pareja, para ser cómplices en este tipo de situaciones. Y a lo mejor habrá momentos en los que ocupe tu hombro para llorar y habrá momentos en que ocupe tu cuerpo para otras cosas. Y así nos toca colaborarnos, ¿no? Y digo colaborarnos, no dejarnos, pero sí colaborarnos. Tuve suerte de coincidir con la transmisión. Me da mucho gusto. Me dicen que no les gusta mi color de cabello. Me encanta que me digan que les gusta y que no les gusta. Es divertido escucharlos. Dice Francisqui Cantor. Oye, Roberta, si me puedes ayudar. Estoy muy preocupado porque en este año empiezo a perder la erección en estas últimas semanas. Aunque esté junto a mi esposa y la esté tocando por todas partes, con las manos no tengo erección. ¿Cuántos años tienes, Francisqui? Me es importante saberlo. Y si hay algo intenso que esté pasando en tu relación de pareja en el último momento. Mariana nos dice, saludos, te vieras muy bonita. Ven, es interesante. Luego hay quienes te dicen que no y quienes te dicen que sí. Por eso siempre es importante que tú te sientas bien con lo que te haces físicamente y como vistes. Y no, imagínate, ¿no? No es confuso. Agradezco mucho los comentarios de que me veo bonita y también los comentarios de que no les gusta, ¿eh? De verdad. Ya saben, aquí en Íntimamente con Roberta de todo se vale. Estamos en la intimidad de los amigos. Maia nos dice, Roberta, habla sobre cuando una mujer termina haciendo chorritos de agua. No sé la palabra correcta, pero tú sabrás. Esos chorritos, esos chorritos, le conocen comúnmente como squirt y es también conocido como la eyaculación femenina. Esos chorritos pueden hacer muy felices a muchos hombres y también los pueden súper espantar. Por eso es importante el hecho de saber cómo poder vivirlos en plenitud, ¿no? Ya sabes, hay hombres que te digo, como de repente se pueden espantar. Ay, hay tantas cosas. Hay personas que dicen que les orina. Digo, definitivamente sale por la uretra. Sí tiene, y nosotras también tenemos próstata o lo que debió haber sido nuestra próstata que ahí está. Entonces, sí también tiene antígeno prostático. Sí hay quienes dicen que tiene que ver con, incluso tiene un sabor dulce, ¿no? Porque precisamente la próstata es lo que hace alimentar los espermatozoides. Pero mira, finalmente yo lo que te puedo decir es disfrútalo, vívelo, gózalo. Afortunadamente, ahorita, híjole, estoy impresionada, qué padre. Que ahorita ya hay tantas cosas para poder poner en la cama y que no te frustres. Porque, híjole, verdaderamente es que puede ser complicado que terminas mojando todos lados. Y, pues, ya listo, o sea, busca esa forma en la que te sientas tranquila de que tu cama no va a sufrir estragos. Disfrútalo. Y aquí lo interesante sería, no me dices nada, pero no sé si es que tú no te sientes cómoda o tu pareja no se siente cómoda. Pero es que eso, por supuesto, que intensifica muchísimo los orgasmos. Entonces, es algo bastante natural. Aunque, fíjate que las estadísticas dicen que solamente el 30% de las mujeres lo llega a aprender solita. Que la mayoría lo tienen que intentar. Me dice alguien más, a mi edad sí me han disminuido las elecciones, pero lo que yo hago, en vez de tomar alguna pastilla, me tomo una bebida energética. Y eso me ayuda bastante. La pregunta es, ¿es algo dañino? Normalmente no las tomo. Gracias por leerme y por mi ayuda. Me parece súper interesante lo que acabas de decir. En las licorerías, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en las licorerías, aquí en las tiendas sexuales y en otras tiendas de autoservicio, venden unas botellitas chiquitas que dicen que son shots, ¿no? Y que, bueno, que súper bien y que aparte te van a dar, ¿no? Y luego venden estas pastillas de tómese dos antes que son de hierbas y demás. Todo, si tú lo lees, es exactamente lo mismo que las bebidas energéticas. Tienen los mismos componentes. Bueno, a veces le agregan un complejo de vitamina B, ¿no? Y en este sentido, pues entonces lo que estás tomando es eso, un multivitamínico, un shot, que entonces te pone acá bien hyper y entonces tú dices, claro, estoy súper caliente, ¿no? La verdad es que estás activado, estás estimulado. Y como lo has tomado pensando que tiene que ver con sexo, entonces piensas que estás caliente. Pero es exactamente lo mismo cuando te tomabas aquella bebida Red Bull, ¿no? Y que tú dices, oh, ya me desperté, ya me dio alas, ¿no? ¡Wow! Voy a trabajar súper rico, ¿no? Tengo súper energía, ahora voy a rendir muchísimo en el trabajo, pero ahora como te lo tomaste con temas sexuales, piensas que vas a tener como un súper sexo. No, la realidad es que el cuerpo funciona igual, solamente es darle un distinto objetivo y mucho, mucho tiene que ver con el efecto placebo. Entonces, aquí sí me es importante decirte, Peter, ¿cómo está tu corazón? Porque hay corazones que pueden aguantar una bebida, hay corazones que no la pueden aguantar, entonces mejor chécate en ese sentido. Y muy importante, tus horas de descanso. Mira que de verdad, si descansas y duermes lo suficientemente bien, pues claro que vas a tener mucha energía al día siguiente. Pero bueno, tienes toda la razón, las bebidas y los shots energéticos. Hay que tener la consideración de ver cómo anda nuestro cuerpo, nuestro corazón, pero también pueden ayudarte en ese sentido. Mira, ¿te acuerdas de Mujer de los Chorritos? Dice que sí, que su pareja lo enseñó, que es algo único, que se siente afortunada. Entonces, nena, a disfrutarlo. Ya volvemos. Gracias, Rebeca. Mira, de verdad que me gusta mucho. Claro, claro que sí influye, ¿no? O sea, es, ¿cuántas personas me dicen que no les gusta y cuántas personas me dicen que les gusta? Pero, este, creo que lo interesante es que puedas aprender a tomar los comentarios no agradables de tu persona, lo más objetivo y decir, a ver, pues puede que tenga un poco de razón, ¿no? ¿Por qué me dice esto? No sé, por ejemplo, en YouTube, en Facebook, es súper común que estén poniendo comentarios negativos. Muy, muy común. En Periscope son muy, muy groseritos también, ¿no? Entonces, creo que llega un momento en el que si te lo vas a tomar todo personal y de verdad vas a sufrir por eso, sobre todo yo les puedo decir abiertamente que constantemente me ponen mensajes de que estoy muy gorda, de que, no sé, de que estoy muy gorda, de que no tengo sexo, de que no sé qué. Y bueno, digo, pues finalmente cada persona habla desde su propia carencia, ¿no? Y también desde su propia abundancia. Entonces, si me empiezo a traumar y a consternar con esto, pues seguramente terminaría metida debajo de mis cobijas en mi cama, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor sería interesante poner atención a todo eso y creo que esto aplica a todos los seres humanos. Yo les voy a platicar a lo que me decía mi beberinga cuando yo era niña. Me decía, bueno, cuando alguien te diga algo y que no va contigo, pues igual le pongo a lo loco, ¿no? Cuando dos personas te lo digan, piénselo. Cuando tres te lo digan, la que me está mal eres tú. Y hoy por hoy todavía lo sigo pensando, ¿no? Entonces, no descarto las cosas cuando mandan esos comentarios así groserones en YouTube o algo así de que, ay, que hablas mucho, que no dices nada, que cosas así. Otras veces me ayudan muchísimo, como ayer que nos decía alguien, la toma está muy cerca, pues sí, pero si vieron la mesita que tengo aquí, no los puedo aventar más para atrás. Yo sé que no me quieren ver las pecas, pero no puedo. Y, este, te dan oportunidad de crecimiento, pero no hay que agüitarlo, ¿no? Ay, gracias. Regresamos aquí a Íntimamente con Roberta. Oye, me encanta, me encanta, este, que ustedes me ayuden a que no se me olviden las cosas. Lamentablemente son un chorro los medios de comunicación, pero ahorita acabo de ver que alguien por algún lado de Facebook me está recordando que yo les iba a decir qué hacer con las elecciones en la mañana. Gracias, 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 gracias por no permitirme que se me olvide. A ver, lo que tienen que hacer es no presionar a su hombre. Por favor, no presionen al hombre. Hay muchas mujeres, sobre todo cuando empezamos a tener problemas en la relación de pareja, que no tenemos casi sexo o que la frecuencia sexual ha bajado considerablemente, que entonces en cuanto ven una elección dicen aquí, aquí, ya rápido, no, me voy a aprovechar. A ver, aguanten. De verdad es que esa elección no es por excitación, es un mecanismo del cuerpo, es una forma en la que el cuerpo está diciendo, a ver, aquí no sale nada, no sale nada, ¿no? Entonces no sean crueles, o sea, muchas veces los hombres tienen la vejiga más bien llena, más que ganas, ¿no? Entonces no quieren aprovecharse de esto. Ahora bien, hay hombres que de verdad también lo disfrutan, ¿no? Es que también la sensación de la vejiga llena en hombres y en mujeres puede ser muy excitante. Entonces aquí comunicación con la pareja, chicas, o sea, no se lo tomen así como de ahorita, es cuando, ¿no? De verdad, en consulta me llegan a decir que literal es que se les trepan, ¿no? A los hombres, entonces, bueno. Y obviamente pobre hombre, ¿no? Pues ya no puede decir nada y a veces es que también los mismos hombres les da mucha ansiedad y dicen, no, es que ahorita es cuando tengo que aprovecharse y por si aquí el compadre nunca se despierta. Entonces, bueno, no pensemos que necesariamente es por placer. La otra muy interesante es, hay mujeres que se encelan. Hay mujeres que se encelan y dicen, es que quién sabe con quién estaba soñando, pero volteé y lo vi. A ver, no estaba soñando necesariamente con alguien. A lo mejor sí, pero de verdad no. Entonces no lo tomen, dense en cuenta que es algo físico, ¿sabes? Es algo físico. Chido, si lo pueden aprovechar, pero no, no, no se lo tomen así como con alguien. ¿Por qué en las mañanas sí? Y luego no, la otra que me dicen. Y mira, doctora, es que amanece bien duro, pero nada más me ve y se le baja. Es que definitivamente me odia. Ya no me quiere porque nada más en cuanto me... Bueno, mi vida, claro, pues es que el hombre abre los ojos, ¿no? Despierta y seguramente es que detecta sus ganas de orinar, ¿no? Entonces sí, sí llega a suceder que lo tomamos en lo personal. No, nenas, no lo hagan así, ¿no? Nos dice aquí, Erika, y la dejan picada a uno a la mitad porque tienen que correr al baño. Pues sí, claro, pobre, ¿no? Digo, pues nada más hay que entender, hay que darle chancita. Ahí es cuando a lo mejor a veces sirve que o tú te estimules o sigues con la fantasía. O si tienes algún juguetito, pues bueno, lo utilices mientras el tipo regresa del baño, ¿no? Entonces, a ver, tengo todavía más Whatsapps. Dicen, buenas tardes, Robert. He escuchado que el jugo de tomate es bueno para aumentar la cantidad de semen. ¿Qué opinas? Gracias por tu orientación. O es un mito. El tomate... A ver si no me equivoco, ¿eh? A ver si no me equivoco, estemos confiando en mi memoria. Creo que el tomate tiene riboflavinoles o algo así. Pero aquí tengo al señor Walter que me va a ayudar. A ver, señor, dígame. Ahí me va a ayudar Walter. Bueno, el caso está en que sí tiene ciertas sustancias. El tomate es muy bueno para evitar y para ayudar y para prevenir en torno al cáncer de próstata. Eso sí, es un hecho, ¿no? Ajá. Es rico en licopeno. Al licopeno. Gracias, Walter. Entonces, sí, definitivamente para temas de próstata, señores, coman tomate. Y bueno, lo que pasa es que la próstata suministra una parte del líquido para la eyaculación. Aquí lo que siempre me gusta preguntar es ¿para qué quieres más? Los hombres eyaculan entre 3 y 5 centímetros. ¿Has visto estas jeringas con las que te inyectan? Más o menos eso, ¿no? O dicen que una cucharada de café. ¿Para qué quieren más, no? Porque las películas porno así lo ponen. Ya sabes que así que son súper baños y se emborran y todo el estilo. ¿Qué tanto es tu fantasía al respecto? Y a lo mejor, ¿qué tanto es la fantasía de tu pareja? Hay cosas que son así, es como decir, híjole, ¿por qué a alguien le salen más? Por ejemplo, algo bien interesante. Lo que erróneamente llamamos lubricación en los hombres, que no es sino la secreción de las glándulas de Cooper que sirven para poder limpiar la uretra y quitarle la acidez, ¿no? Para que los espermatozoides sobrevivan. Hay hombres que secretan una, dos, tres gotitas. Hay hombres que la gotita que llegan a secretar ni te das cuenta. Y hay hombres que le sale, pero sí de chorro. De chorro, ¿no? ¿Ve? Y entonces, pues es así. Así es, así pasa. No es como las mujeres que digas tú, entre más la caliento, más le sale. No, no, no. Los hombres así es porque ese tamaño son sus glándulas. Entonces, creo que ahí mucho influye el porno, ¿no? Como desde el sentirse así. Bueno, el porno. No, ¿por qué ya me estás corriendo, Walter? No, pero si tengo muchos whatsapps que contestar. Ya ven, ya me están corriendo. A ver, déjenme leer esto último. En el hombre se presenta tanto problemas en la erección, disfunción eréctil, pero también su contraparte preapismo en cuanto a eyaculaciones. La eyaculación precoz y bien retraso en la eyaculación. No, estamos hablando de cosas distintas. Sí, es cierto. Hay la disfunción eréctil o la incapacidad para lograr las erecciones. El preapismo es cuando no se logra que se pierda la erección, por así decirlo, que es muy poco los casos y que es un caso donde clínicamente hay que intervenir para favorecer que se vacíen los vasos. Y efectivamente hay eyaculación retardada y hay anayaculación, que es cuando no hay eyaculación, y hay eyaculación precoz. Aquí el tema interesante es entender qué es lo que pasa, en qué momento sucede y dónde tenemos que intervenir. Porque de repente se me van con las pastillas, que piensan que las pastillas les van a cambiar todo, ya sabes, y no necesariamente. Es muchas de las veces ansiedad lo que hace que no les funcione bien la erección o la eyaculación. Hola Roberta, ¿qué se puede poner en la cama para no mojarla con el squirt? Por cierto, te ves hermosa con tu cabello, mi vida. Gracias, Cristina. Cristina, mira, yo te voy a decir, es, toma una bolsa de basura, de las que casi siempre son negras, córtala con la tijera, ¿no? Ponla abajo de la sábana, no pasa nada si se moja la sábana, o ponla abajo de la toalla, y te digo que la pongas abajo porque si no, no se te apagan las nalgas y eso no está muy divertido. Pero lo que es mi favorito, ve y compra pañales para personas con incontinencia, que son unas sabanitas así cuadraditas, que incluso a veces traen gel para gelatina. Hacer gelatina a los líquidos, que me está presionando Walter. ¡Padrísimas! Ten tu paqueta ahí un lado en tu buró y adiós, despreocúpate con eso, porque bueno, las toallas tarde que temprano pueden llegar a mojar más. ¡Wow! Me quedé con mucha información que platicarles en torno a la erección. Muchas gracias por todos sus mensajes. Mañana seguimos platicando de otro tema. Mira, ahorita te digo que el tema que nos pusieron para mañana es consecuencias del sexo malo, pero también mañana seguimos platicando de erección y de todo lo que tú quieras preguntarnos, recuerda que aquí estamos. Síganos en todas nuestras páginas como Sexo con Roberta, comparte nuestros videos para que más personas vengan a vernos y mañana estamos aquí en Punto de las 12. Muchas gracias a Walter en camino, muchas gracias a Facebook, a Facebook, a Periscope, a Instagram, a WhatsApp y a ti, que haces esto posible. Hasta mañana. ¡Gracias!